Estás apagado Te cuesta pensar Te comen los años Sentado en un bar Recuerdos del alma Se van con el sol Ella te desarma Y ya no sos vos Te perdés y crees Que el terror se va a enquistar en tu piel Y ahí nomás entendés Que se muere la pasión otra vez Con horas sin saber Que jamás vas a poder ser el rey Y arañando el final Temoriza en intentar renacer 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 ¡Vamos, Juancho! ¡Vamos, Juancho! Te duelen las manos De tanto apretar La esquina y el barrio Te van a extrañar Y no queda vino Para festejar Y ahogarte en un trago De lleno al final Te perdés Si crees Que el terror se va a adueñar de tu piel Y ahí nomás Te caes Y de a poco comenzás a crecer Y a entender Qué pasó Esa noche que su cuerpo se fue Comprendés La razón Que te ata Y no te deja volver 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 ¡Ajá! ¡Garralo!